Hola, bienvenidos a mi canal. Estoy reeditando antiguos videos. Tuve un problema con el sonido y es por eso que los reedito con algunas modificaciones. Empiezo con estas decoraciones de Navidad. Vamos a realizar este pequeño adorno para suspender al árbol de Navidad. Ahora, tendremos 30 lanas de 20 centímetros. Después, 13 cuerdas de 15 centímetros y 2 milímetros de grosor. Un aro de 5 centímetros de diámetro. Y una perla de madera de 1,5 centímetros. Una pequeña cuerda de 15 centímetros. Y un trozo de cartón que corto. Exactamente, eso es para el gorro. Empiezo con la perlita y le pongo la cuerdita. La cuerda, la pequeña, es de 15 centímetros. Ahora, cojo el cartón y voy a poner las cuerdas encima. Voy a hacer nudos alondra inverso ayudándome del cartón. Así. Y voy a hacer todo alrededor con todas las cuerdas. Así me queda, pero guardo una de las cuerdas del lado. Ahora, cojo el aro de madera y las cuerdas. Y hago igual. Un nudo alondra inverso encima del aro de madera. Nos tiene que quedar así. Y ahora voy a peinar todas las cuerdas. Aro. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los elementos los voy a unir con mi pistola de cola de silicona. Pongo un poquito de silicona y voy a fijar el gorro. Paso la cuerda con la perla por dentro. Esta perla será la nariz. Y pongo un poquito de silicona para fijar la nariz para que no se mueve. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora ato todas las lanas rojas para hacer el gorrito. ¡Gracias! Cortamos todas las puntas de la lana roja para hacer el pompón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!